Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día. Nuestra píldora de hoy será RAM DISC. Bueno, para crear un sistema de archivos en nuestra memoria RAM, imprescindible primero es crear un punto de montaje para ella. Lo hacemos con el comando mkdir y el directorio que vamos a crear es el hash RAM DISC. Luego, con el comando mount, menos t, tmpfs, tmpfs, que es el tipo del file system, lo vamos a montar en nuestro directorio que ya creamos, que es la RAM DISC, menos o, y le damos el tamaño, que es 2 GB. Entonces, ahí queda creado nuestro sistema de archivos en la memoria RAM. Estos sistemas de archivos son muy útiles porque podemos copiar allí aplicaciones que demoren mucho, que tengan mucha lectura en disco, y cuando las ejecutemos en ese RAM DISC, nos van a ejecutar a la velocidad de acceso de lectura de escritura de la memoria RAM. Entonces, para probar esta velocidad, vamos a crear una imagen para probar la escritura en disco. Lo hacemos con dd, utilizando el dispositivo en la dev, en la 0, hacia una imagen que vamos a llamar test de 2 GB de tamaño. Vamos a medir el tiempo con el comando time. Y tiene una velocidad de escritura de 1.4 GB por segundo. Ahora vamos a probar la lectura. La vamos a hacer con el comando cat. Vamos a enviar la salida al enlace dev, enlace null. Y por supuesto, vamos a medir el tiempo. Lo hizo en 937 milisegundos. Ahora nos pasamos al TMP, que está en nuestro disco duro normal. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a crear la misma imagen. Y vamos a ver cuánto tarda. Se tardó muchísimo más. Tardó 6.4 segundos. A una tasa de 332 MB por segundo. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para la lectura. Y esta se tarda casi 4 veces más, comparado con la lectura que nos dio en el RAM. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias para ver el vídeo! Gracias por ver el video.